Construyendo desde el amor, paso a paso Les tenemos una noticia, sus hijos no son de ustedes, son de la vida y si como padres de familia aceptamos esa situación, con seguridad disminuiría la culpa y sobre todo dejaríamos de cargar a los niños con nuestras expectativas y así disfrutaríamos más el que ellos recorran su camino, hagan sus sueños y no cumplan nuestras frustraciones